hola gente bella como estamos aquí carlos dutillete traiendo un nuevo vídeo al canal este vídeo pues se trata de bueno la gente que no conoce las armas en kingdom of the totem por el mapa kingdom of the totem el primer mapa símbolo de black oksun zombie pues hoy intentaré mejorar todas las armas que hay en kingdom of the totem en todo el mapa la verdad es muy fácil hacerlo sobrevivir también para que ven así que espero que den apoyo este vídeo que se suscriban al canal para que pueda subir seguir subiendo más vídeos con más motivación eso me ayuda bastante que compartan mis vídeos con sus amigos le den me gusta el canal y lo apoyen un sin más pues ahorita sería nada más que vean como lo hago y si quieren intentarlo pues también que lo hagan para que vean para que vean que no es tan difícil vaya 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 parece que no hay energía y y y y y y y ¡Ando muerto! ¡Chúpate esa escoria! ¡¿Qué tenías?! ¡Ah! ¡Esta me ha salvado gran humanidad en este caso! ¡Bah! ¡Alucinante! ¡Me han salvado por los aires! ¡No tenéis nada que hacer! ¡No tenéis nada que hacer! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Tad un minuto! ¡Bah! ¡No tenéis nada que hacer! ¡No hay algo tan especial en hacer volar las cosas por los aires! ¡Bura, burra! ¡No hay algo tan especial! ¡No hay algo tan especial en hacer volar las cosas! ¡No hay algo tan especial en hacer volar a ver quién a UPS! de una vez poca munición y 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 Los dados hay que apostar primero. ¡Vamos a lo real! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Aquí hay otro! ¡El caníbal no muerto! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Y esto sí que sí me voy a quedar con zombies! ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Vamos! ¡No! ¿Alguien lleva la cuenta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Por qué está tan chingroso? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Soltad los perros! Gracias. ¡Solición! 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 ¡Sol дома! ¡Solición! ¡Las palaces! ¡Sol tę häufigaticens! ¡Solición! ¡Solución! ¡Solición! 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 ¡Sol joining us! ¡Solvenanchitosa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.